¡Suscríbete al canal! Los últimos Jedi, ya sabéis que es una película que a mí me ha gustado mucho, que ha levantado mucho revuelo, pero que yo soy de los que ha salido contento con ella. Pero esta vez os voy a hablar de la experiencia de ver la película en una sala totalmente diferente de 4D que acaba de inaugurar Kinépolis. He sido invitado y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver y disfrutar de esta experiencia. Y es que la historia es que esto va a ser súper inmersivo, va a ser como meterse en la película. Las butacas se van a mover, va a haber agua, va a haber aromas, va a haber cambios de temperatura... O sea, va a ser una auténtica locura y la verdad es que qué mejor forma de revisionar esta película que haciéndola de esta forma. No sé lo que esperarme, sé que va a ser guay, algo me dice que va a molar mucho, pero bueno, voy allá y ya os cuento luego qué me ha parecido. Pasamos a modo cámara de mierda. Bueno, pues ya he podido vivir la experiencia del 4DX de Kinépolis y antes de pasar a contaros qué me ha parecido, un vídeo explicativo para que entendáis lo que es esta pasada de sala. Hola y bienvenidos a la nueva experiencia del cine en cuatro dimensiones. Les presentamos la mayor fantasía que vas a ver en tu vida, unas butacas que se mueven de arriba y abajo, izquierda y derecha y por supuesto, cómo no, delante y atrás. Tenemos unas cosquirrulis en los buenos peces cengues y también una vibración anal. ¡Qué fantasía! Madre mía, cuántas son. ¿Quieres sentirte como una diosa? Como Paulina Rubio, pues mira qué aire y agüita. Me chorrea la cara. Los olores. Espero que nunca me toque una peli que vaya de pocilguis. ¡Ay, Dios mío, que la burbuja está invadiendo toda la sala! Y la niebla, qué fantasía, chiqui. Tenías poco viento con el de tu butaca, pues toma, ahora te damos por todos los lados, vas a flipar. Y la lluvia. Sun rise like a diamond. Relampaguitos por toda la sala para que te giñes un poco. ¡Uh, qué pasada! Bueno, pues en cuanto a la experiencia yo tengo que decir que para mí ha sido satisfactoria. Fue divertido, de hecho yo no podía parar de reírme al principio. Y sí que es cierto que quizás yo, como ya había visto la película, igual no me molestaba a la hora de verla, pero no sé cómo es ver una película desde el punto de vista de la primera vez, desde no saber qué esperarte, porque quizás sí que es cierto que te puede como distraer. No estoy seguro, pero lo que sí que estoy seguro es que es muy divertido, que es una auténtica pasada, que es ver una película de una forma diferente. Y claro, sí, el cine está guay a ver películas al cine, pero es que cada vez se va menos, nos guste o no. Y hay películas que no lo requieren, pero otras películas van a ser una pasada con esta técnica. Todos podemos tener pantallas gigantes y subwoofers y miles de altavoces en nuestra casa, pero sí que es verdad que lo que nos da esta experiencia 4DX no nos lo va a dar nada en el mundo. Así que yo sí que la recomiendo. La entrada más o menos va a rondar los 15 euros, cosa que no me parece exageradamente caro, así que os invito a que lo probéis. Y yo qué sé, yo creo que el futuro del cine, por lo menos de algunas de las salas y de algún tipo de películas, puede que sea este. Hasta aquí el vídeo de hoy, por favor, si vais al 4DX contadme qué os ha parecido. Nos vemos por las redes sociales, que en todas ellas me llamo Metamor Cine. Y hasta el próximo vídeo. No os olvidéis de ver siempre mucho cine. Más información www.más 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 información www www.más información www.más información www.más información www. Gracias.